Oh, welcome, what, 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 an old Saturday baby, estamos ready, Cora, tengo que seguir mirando a Cora para allá, oh, tiene que entrarle otra vez a la página lo más probable, miralo ahí, nos tiraste, estamos live, bueno, Corillo, bájale ahí, bájale ahí, bájale ahí, Corillo, creo que hay, estamos aquí, improvisadera, flow, este, Cora, este, parece que el ingeniero tenemos que ponerlo enfrente, porque cuando me pongo acá, lo que hago es este, tirar pa'l lado, Corillo, sí, hablarle a Cora, pero la cara central es allá, papi, Corillo, que es la que, ay, mira con quién ando, con el rey de los videos aquí en todo Western Massachusetts y el mundo, baby, ya tú sabes, con quién ando, quién tú eres, quién caro tú eres, coño, el de los mejores, ya tú sabes, Alex, can't tell, can't tell de hecho, mira lo que me trajo, papi, medalla, porque Australia, abre la medalla, papi, porque estamos Label Day Weekend, alright, Alex, primero que nada, papito, gracias por venir, mira, se tritosa, pendeja, espero que estemos todavía live, Cora tiene, está eso corriendo, está grabando Chilitón aquí, este es Luis Arzola con ustedes, una vez más, tengo los McDonald's puestos, le pusimos los McDonald's a Alex, Alex, gracias por venir, papi, a la clara, este, estaba haciendo el livecito ahorita, y tal, bueno, si can't tell, yeah, y entonces se cayó de la silla, un vacilón que tenía, bueno, tengo que ir para allá hoy, no, y estaba chequando la silla cuando llegue aquí ahora, a ver si estaba mucho, la silla pilló, cago, papi, esto está frío, bien duro, verdad, acá adentro está medalla, el que me conoce sabe que yo llevo medalla nada más, ya cuando llegaron aquí, no sé si están viendo a la gente live allá, no sé si, no sé si estamos live, pero vamos a seguir aquí con el show, que eso se graba, a la gente, bueno, compo, ya tú sabes cómo es, Algarita y a tu fuerte social network, Luis Arzola, Arzola Multimedia, mando aquí con Alex, can't tell, can't tell nation, can't tell films, can't tell you all the projects that he be working on, porque este hombre es un duro de él, can't tell, can't tell, gracias, era, pues el hombre, este, pues nos dio la oportunidad de venir para acá y pues quedemos showcase, ya que como les he explicado a muchos de ustedes, pues ahora aquí en Algarita y a tu fuerte social network, estamos todos los sábados asegurándonos de showcase people, que son, que colaboran con nosotros, y tú sabes que tú y yo nos conocimos, que si quieres buscarlo para ponerle el de eso, busquen la musiquita de Kenny the Ripper, saludo a Kenny, que anda por allá, porque con Eric, que eres el hombre de los míos, ya tú sabes, proyectos demasiado de duros que vienen por ahí, tienes que buscar la música de él, toda en Alex cante, pero Alex, dime, vamos a hablar de ti, porque yo, si me dejas papi, estoy hablando aquí ochenta horas, tienes que darme una pa' hablar, ochenta pa' que me calles, o sea, háblanos de ti, por lo menos, quién tú eres, o sea, Alex cante, pero de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Alex cante, sí, director, producer, veo con casi la mayoría de toda la gente aquí en 413, I don't consider them tampoco talentos local, o sea, es un género acá afuera, esto es todo acá afuera, igual que hay PL y Florida, la misma cosa, yo estoy ahora a ti trabajando un disco que se llama Face One, que están todos varios artistas, están toditos, casi la mayoría de acá afuera. Pues por lo menos, para extenderle, para que a las personas, tú sabes, porque como nosotros tenemos gente que nos ven en Florida, en Massachusetts, en Boston, en México, todo eso, o sea, Alex cante es un productor, tú haces video, pero también tú haces un montón de otras cosas. Sí, también trabajo con el artista también, behind the scene con ellos, ayudarlos a ellos, tú sabes, a terminar lo que ellos están pursuing, me traen un, ¿cómo se llama eso? Me traen su script y yo lo mejoro para ellos. Como un demo de lo que quieren hacer, te enseñan la canción. Sí, eso es lo que yo tengo en mente y yo lo mejoro. Nunca me voy a ir contra de ellos, ni nada de eso. Es mejorarlo, mejorarle el proyecto a ellos, y por eso es que sale así bien Christy. Sí, porque eso es que Alex le voy a decir que este hombre, y no soy yo acá, es que este hombre es de los más duros en los videos, tienes que meterte a Alex Can't Tell Films en YouTube para que tú veas la calidad que este hombre, y yo tuve el privilegio de ser parte de un video. Sí, eso, sí, ¿cuál fue ese? El de Kenny, pero ¿cuál era? Era de los guillados, búscalo ahí, yo creo que tú lo tienes que tener por ahí. Sí, ese que estoy buscando aquí es, se llama este, yo creo que era, no, no es Lealtad, o sea que tiene un montón aquí esto, Haters. Haters. Este va a ser más Haters, de Kenny the Ripper. Te voy a ponerlo ahí para que lo escuchen ahí. Bueno, esto que estamos aquí chequeando el live también, Dele Share, Dele Share al video. Ahora me invito, esto es un corte con Kenny the Ripper. Después pueden buscar los videos. Ahora me invito, pues no tenemos, no nos conectamos para que ustedes puedan ver el video. Para escuchar la música. Pero le ponemos la musiquita. Estamos en vlog mode ahora, pero la cuestión de aquí, you guys can hear it. Entonces estoy acá, tú sabes. Este video fue grabado en Springfield, Massachusetts. Yo fui parte de Behind the Scene. ¿De acuerdo ese día? Sí, ese es el video. Que le metemos a Benduro. Y Kenny the Ripper le metió a Benduro. Busca a Kenny the Ripper. Vamos a este, ¿qué tú crees? Nos vamos a tirar el loguito ahí. Alex Kent, che, nos tira el logo y deja que eso corra. Algarve teando fuerte el Social Network, baby. Ya regresamos. Kenny the Ripper, baby. A ver, baby. Ah, sí. Chiquitipa. Uh-huh. Yo soy el más duro, güey, tú eres un rey de yo, soy el más duro, güey, tú eres un rey de yo, soy el más duro, güey, tú eres un rey de yo. ¿Vale? Nos vamos, cámara. ¿No? ¿Estamos? ¡Le doy! ¡Ah! ¡Let's go back! ¡Uy! ¡Cantel! ¡Vamos! ¡Estamos para atrás! ¡Bájale un poquito ahí, Cantel! ¡Vamos, seguida! ¡Sabe! Soy... ¡No, padramente! Ese es Kenny the Ripper, para los que no saben, los que sí saben, Kenny tiene su pedigree bien duro, tiene historia. Tiene potencial, tiene potencial. El hombre viene desde el tiempo, de los tiempos de los quilates para arriba, papi. Desde los tiempos de Majesti, para allá, para los tiempos de Iván Joy. Él viene con un proyecto nuevo, que vamos a estar trabajando en el suite, que ya estamos en eso, estamos buscando modelos, y tú sabes, lugares, tú sabes, organizar esto. Ahora mismo estamos haciendo el video de drama, vamos a hacer el video de drama, que va para Facebook, y esto es un tema comercial. ¿Eso es de Kenny? Sí, de Kenny, pero a mí no, el problema es que para Facebook no me gusta enseñar los temas before que salgan. Ok. Me gusta, me gusta que cuando salgan, hay que impacte. Y para cuando esperamos, so, Phase One es el disco que se está trabajando under Alex Cantel Nation Record Label. No, no, no. Explícame esto, porque de verdad que yo, yo sé que Alex Cantel Films es la compañía. Pues yo antes tenía una compañía que se llama IPA Nation. Ok. Eso era antes, yo le cambié el nombre, porque a mí no me gustaba mucho el nombre, porque cuando yo empecé, yo le puse eso, IPA Nation, y eso era una cosa que yo tenía en high school. Ok, ¿qué querías decir eso? Es Atomic Prince Arts, tú sabes, con inglés ahí, bien estúpido, ¿me entiendes? Atomic Prince, Atomic Prince, Atomic Prince, Atomic Prince, Atomic Prince, Atomic Prince, Atomic Prince. Ah, Bobby, tú sabes. Ahora mismo, pues, le di un upgrade a eso, le puse a Cancer Nation, y tengo al brother, al business partner mío, el big genius que tiene. Y shout out to the dine of the genius, uno de los más duros productores. Y me tiene a full company conmigo, que se llama Full Nation. Ok. Tú sabes que ese hombre está en todas las producciones que yo diga. Ese hombre está en todas. Él está tramando el disco, tengo a Nebula. Ok. Yo no sé con lo por Luis. Ario Nerd. Ario Nerd. Así se llama el... Ok. Nebula, que Nebula. Duro, yo no tengo, es que ella es Luis Baez, en Facebook. No, el que no sabía, no sabía. El que no sabe, pues no sabe, pero ahora sabe, lo choté. Ajá. El que... Anécdota. Todo el mundo dice, ya, pero que es Ario Nerd, es alguien nuevo, ¿no? Ese, papi, ese... No, pero un duro, yo he visto a ese macho tocando, papi. Ajá, no. Ese hombre es un talento, papi, más allá. Y tenemos a Carlos Muñez, este... A... A Monet Productions. Ok. Que ese es el que también está cogiendo a Monet, está cogiendo a Jay. A Jay. A Jay, a Jay, que todo visto que ha hecho un par de temas. Ok, ok, ok. ¿Tienes un temita de Jay ahí? Sí, yo tengo ahí de Jay, para que lo escuchen aquí. Exacto. El que no sabe, pues es que muchos saben quién es Jay. Yo, pues, lamentablemente, esto le voy a decir una cosa a mi gente. Ya, pues, al sola como que, ya, como el tipo al sola ya está un poquito añejito el tipo. Y, pues, este, por eso es que estamos haciendo esto de Algarve Teatro Fuentes, Social Network, el Showcase. Para asegurarnos de traer los artistas nuevos y todas las personas que están entrando al género. So, Jay. Esto se llama Qué Rico. Y ese video, ¿lo hiciste tú? No, ese es Monet. Él era dúo de Joseph. Ah, ese es Joseph. Yo sé quién es Joseph. Pues, yo tengo a Joseph y él tiene a Jay. All right. So, son, no sabes dónde camina, pero estamos trabajando juntos. So, ellos también van a estar en este disco. Sí, él va a estar en el disco, va a estar Jason. Va a estar Cali Torosi. Jason, that's my man. Este es hombre, Tacho, el duro. Es más, que me quedé con la cara de ir para el video ese de los C-Doo que ustedes iban a hacer. Ajá, ese es. Porque yo me iba a tirarle a tu saber. Eso fue una colaboración con una compañía de Nebula que se llama A51. A51. Con Nardi Records, tú sabes. Ok, pues, acá con Nardi de Chencho de toda esa gente. No, 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 Nardi, este, Nardi Records, el que está cogiendo a Jason. Nardi, um, um, Gordiali Nardi. Doña Volvería, doña Volvería. Gordiali Nardi. No, ese no, ese es otro Nardi. ¿Oh, sí? Es otro Nardi. Ya, lo que confusión. Esto es bueno que hagamos estas entrevistas porque me entero y ustedes se enteran. Sí, 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 sí. Ok, ok. Ahí está Nardi, el de Nardi Records y está Nardi, el de Gordiali Nardi. Acá. Sí, es diferente, todo el mundo. Ok, ok. Hay muchos productores. Yo ahora mismo estaba con Max Davis, que es uno de los productores que masteriza. Es uno de los nuevos que vamos a poner en el sitio. ¿Son personas que están aquí en el área de Western Mass? Sí, el vino se mudó para acá. Él no vive acá. Él se mudó para acá y está haciendo un par de cosas acá porque, tú sabes, se está poniendo caliente acá, tú sabes. Afuera. El dinero acá afuera se está poniendo duro. So, tengo a él, tengo un chamaquito que se llama, que es de Newborn, Newborn Entertainment. Sí, me he escuchado a esa gente que tienen allí delante. Eso, no, pero es bueno y cualquier cosa conectarnos para que todos los sábados hagamos aquí todo con ellos. Y eso. Papi, yo te voy a traer un montón de gente acá, tú sabes cómo va a ser esto. So, tengo, tengo, para este disco, yo no estoy haciendo este disco porque tengo artistas nuevos que van a salir. Tengo como cinco artistas nuevos. ¿Tú un baile? Yo quiero hacer algo como Sangue Nueva para este disco. Ah. Como Space One y tú sabes. Y aquí yo tengo cinco de ellos. Uno se llama Clayton, el otro se llama Jomi, Kalex, Giza. Y tengo a Baby Boy, que también lo voy a poner como uno de ellos. Baby Boy, ¿y tienes musiquita de ellos por ahí que puedes poner aunque sea una para eso? Este, te voy a poner la de Kalex. ¿No tiene que ser nueva? No, 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 tengo Kalex, tengo las de Kalex, tengo la de Jomi, que salen feo. Vamos a enseñarte el de Jomi. Sí, pues tienes mucha amistad. El hombre tiene material a todo lo que da. ¿Estamos bien por ahí, Cora? Tato Rey y tú. Tengo a Jomi, que salimos un par de días atrás salimos. Saqué el video de él, este, después que saqué el de Joseph. Yo sé que hoy un par de videos cuando... Y todos estos videos los pueden encontrar en... En YouTube. En YouTube, a nombre de Alex Cantel Films. Alex Cantel Films. So, después que se metan a Alex, métete, Alex Cantel Films en YouTube. Todo el Facebook va a estar en mi página de YouTube. ¿Y cuándo estamos esperando el release de este disco? Para el fin de este año. Estamos ya con videos. Tú dices diciembre, noviembre, por ahí. Vamos a estar saltando ya. Y, of course, que a lo mejor lo más probable debemos planificar either un live showcase para transmitir que tú querés idea tremenda o ya tú estás planeando el flow. Porque no, es que es para pillarte, para que me invite. No, pero cuando yo saqué este CD, yo quiero hacer algo así, pero presentando a todo el mundo, como un release party, pero es más entrevista también a la misma vez. Ah, pues es buena. A la misma vez tenemos el release party y a la misma vez tenemos el plug en el lado. Pues ya saben, entonces aquí, pues ya Arzola se está tirando al medio. No, no es eso. Me voy a montar, me voy a montar. Es que si uno sabe hacerlo, hay que hacerlo, ¿me entiendes? Lo vamos a hacer, papi, te trae el muchacho. Yo te traigo la casa completa. Y eso es lo que me gusta hacer. Tú sabes, si yo sé hacerlo, hay que hacerlo. Yo soy así siempre. Y me gusta también en todo. Yo soy persona que yo no dejo eso ahí, pues ni aunque pase cinco meses después, no puede salir. No, papi, el profesionalismo tuyo es garantizado. We got to be on point, porque si no, papi, ¿qué estamos haciendo de esto? ¿Un hobby o un trabajo? Exacto, exacto. Lo mío esto es hype everything out. Básicamente le podemos decir a las personas que tienen aspiraciones de música, por lo menos en esta área, área de Connecticut, Boston, todo Massachusetts, todo Connecticut, todo Nueva York, you know what I mean? Y en Pennsylvania, comunícate con Alex Cantel, aquí es Cantel Films, es en la que hay videos, tienes que mirar, métete a Alex Cantel en YouTube para que tú veas la realidad violenta. Y me gusta el disquito este, porque dale pa' atrás, pa' ponerlo, ponte el logo ahí, zumba, pa' que el track corra. Y regresamos, tú sabes, estas entrevistas son un poco improvisadas, tú sabes cómo es. No, eso no importa, entre más improvisado mejor sale, porque, acho, estar planeando uno de Spawn Scratch, nunca te sale nada bien cuando uno hace todas las cosas de Scratch. Hay que tener un poquito de un bosquejito, pero siempre a lo que tú te vas moviendo, pues entonces la cosa se evoluciona. Sí, recuérdate, yo tenía el podcast mío, ¿te recuerdas? Sí, y eso, ¿qué pasó con ese podcast? No, yo le di pausa por ahora, pero yo vuelvo a traerlo de nuevo, te quita tanto de bajarlo bien. Vámonos con el logo, tira la canción y ya regresamos. Y regresamos, ya estamos. Nos fuimos a, tú sabes, a Alec Cancel Nation, a Garete, a tu fuente Social Network. Y estás escuchando a... A Yomi, el maniático, en Cuando te veré. Dime dónde estás, para irte a buscarte, cuando yo te veré. Volveré a sentir tu piel, la ropa a quitarte, como la última vez. Volveré a besarte, por el pelo jalarte. Dime dónde estás, para irte a buscarte. Y es, bebé, no me acuerdo, quisiera volver a hacerlo. Enredame en tu cuerpo, y hacértelo bien lento. Que te quedes marcada en mi piel, y nunca se olvida el momento. Es que tú me tienes adicto a tus movimientos. En la noche, pensando en ti, siempre me maltrato. Mirando tu fola en mi celo, posándome en cuatro. Recuerda que te tiraste en tu cuarto, cuando estuve y nos ve ya que ando. Pero ha pasado ya el tiempo, y me estoy olvidando. Quisiera tenerte otra vez, y darte hasta el amanecer. Escucharte gritando mi nombre, y que diga que yo soy tu hombre. Quisiera tenerte otra vez, volveré a sentir tu piel, la ropa a quitarte. Como la última vez, volveré a besarte, por el pelo jalarte. Dime dónde estás, para irte a buscarte. Cuando yo te veré, volveré a sentir tu piel, la ropa a quitarte. Como la última vez, volveré a besarte, por el pelo jalarte. Dime dónde estás, para irte a buscarte. Tan solo dime, cuándo te vuelvo a tener. No me castigues, déjame sentir tu piel, y quitarte la ropa. Mientras te beso en la boca, conozco lo que a ti te vuelve loca. Dime que sí, que quieres por ti, te quiero volver a sentir. Trepándote encima de mí, moviendo ese culo, baby. ¡Uy! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Estamos back, back, back! ¡Ale, me tienes aquí, papi! Ya tú sabes, estamos aquí celebrando el Labor Day Weekend. Ando con Alex Cantel, Alex Cantel Films, Alex Cantel Nation. Andamos en todos lados. Papi, te quiero agradecerle, Ken, que hayas venido. Vamos aquí, rapidito, a los comentarios. Tenemos por ahí, dale, tira ahí, la tuya. Tenemos a Yeye. ¡Ya, lo Yeye! ¡Yeye! ¡Díbelo Yeye! Tenemos a DJ Flow. DJ Flow, ya tú sabes, Flow, te dije que vinieras para acá, para que hicieras un set. ¿Qué pasó? Yo estaba con Flow ayer, estábamos grabando, íbamos a grabar un videíto ahí, pero este... ¿Con DJ Flow? Sí, no, 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 no era con DJ Flow, era con un artista de donde está en la compañía del The Newborn. Oh, sí, no, 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 no me he enterado todavía, este, Flow, este, deberíamos hacerle un de esos a DJ Flow, ¿verdad? El sábado que viene. Sí, Flow, Flow, a Acha Flow, ese hombre, ese hombre, Acha, ese hombre se me está en toa. Ese hombre se me está en toa. Y a alguien tenemos por aquí también, tenemos a Giovanni. Yo no sé, Giovanni Sánchez, no sé, es para tuyo. No, yo fui a High School con él. Ok. O sea, a Luis Galaza, yo lo conozco desde chico, y también, casi la mayoría de estas veces yo los conozco todos. Ya tú sabes, los tuyos, me metieron aquí, papito. Ya tú sabes, eso es lo que hay, mira, el corillo, todos los sábados, todos los sábados, entre las horas de 5 a 7, tengo que setearme a una hora setear. Siempre entramos a esa hora. En specific time, para que todo el mundo sepa que esa es la hora. Pero por lo menos, ya todo el mundo sabe que todos los sábados algo va a salir. Sí. Y mira, ya hoy, ya hoy, porque mira, empezamos con Luis J, saluditos a Luis J, busca la música de Luis J por allá. Ya tú sabes, ya el próximo, el next Saturday, vinimos y lo tuvimos que hacer domingo, pero con este, esto el 380, allá de Connecticut. El 380, sí, yo conozco antes de los tiempos de allá de... Los tiempos de Rosy, cuando trabajaba con Rosy. Oh, sí, oh, sí. Sí, yo me contó algo ahí, pero después se habla de eso. Pero acá, este, esto el 380, pues uno de los duros allá en Connecticut, tú sabes, y aceptó. El hombre pues dijo, mira, vamos a trabajar al Sola. Pues eso es básicamente aquí, este, el que tú estés aquí es básicamente, tengo que pegarle, regalarle llaveritos y cosas a las personas. O, este, ponga eso en tu note. En el joyerito. Para cuando vengan, su suertecito, ya tú sabes, parte del network. So, so, oficialmente te estamos welcoming you to the network. And thank you for, for, be willing to be part of it. Y trabajar con nosotros. Es que apoye a todo el mundo, papi, eso no importa. Ah, tú sabes, entonces con eso dicho, mira, este saludito a José Gabriel. Sí, es el primo, es el primo mío, Yeshua de Acuario, hasta yo que no lo conozco aquí. Bueno, y ahora que mencionas eso del Acuario y esto, este, para planear, me gusta la idea de eso de hacer el opening de tu disco. Sí. Y cuenta con nosotros, tú sabes, para cualquier coverage, para lo que sea. Sí, sí, sí. No se pide, tú sabes, para que vayamos para allá a montarla bien chévere, porque yo sé que eso va a ser tremendo proyecto. Esa es la única gente que yo trabajo con, son los de Acuario. Es el único club. Es el único club que yo trabajo así. Son brainstorm y cuidado, porque está el copyright, copyright, pero un brainstorm aquí, que no, que es que se hable allá con el corillo, para entonces, si COVID todavía está activo, que no se puede, ¿por qué está pasando con esto? COVID. Tú te quedas en el ambiente, los clubes están completamente cerrados. Eso está abierto. ¿Oh, sí? Sábado está abierto y domingo. Yo estoy tirando flyers todos los días ahí en Acuario. Ya, Acuario está encendido, tú vas a Acuario y ahora están encendidos. Ah, ¿ok? Sí, los sábados, hasta los domingos están abriendo. ¿Y eso qué hay hoy? Hoy es sábado, domingo, hoy es sábado. Hoy es Labor Day, hoy es Labor Day Party. Hoy es Labor Day Weekend, that's why we're here. Sí, con DJ Style. DJ Style, ok. Van a estar allí en Labor Day hoy. Ah, pues está bueno. Ahí están abiertos, el viernes también está abierto. Yo estaba, yo no sé, este fue, este viernes, last week, yo estaba con, presenté la noche de, noche de trabasura en Friday. Sí, fue un montón de gente. Pues fíjate, yo no he estado en estos, ve acá, ¿cuáles son los requerimientos? Está todo normal, hay requerimientos así, la gente se está poniendo una máscara. Sí, está bien estricto, eso parece como si uno fuera a jugar domino. Pero por lo menos están bregando, Freddy, el Corillo están poniendo de la suya. No es igual, no es igual, o sea, uno tiene que estar puesto con máscara y si uno se para también tiene que ponerse la máscara, y tú sabes. Y bailar, no puedes bailar ni nada. Puedes bailar en tu propio lado. Por real, pero con la gente. En mi más que lo de tu mesa puedes bailar. Ok, eso para un visual, para las personas. No son reglas del mismo club, son reglas del gobierno. Reglas del gobierno, sí. Pero que por lo menos está la opción de que están abiertos, porque yo pensaba que estaban cerrados, que no se podían janear. No, no, están abiertos, esa gente está más asio. Ah, pues bien. Esa gente está más asio, están chilling ahora. Ah, pues se pueden enterarse. Recuperándose del coronavirus, todo el mundo está recuperándose de eso. Sí, el coronapiro nos ha dado bien duro. Que sí que es, muchachos. Pero como dijo aquel país, que le estaban regalando genesis a toda esa gente. ¿Pues quién fue este? Que yo no sé, un país ahí. Estaban regalándose genesis a la gente. Sí, le estaban regalando de todo de comida y adentro le pusieron genesis y todo. Sí, para que se embollaran y no salieran. No, era ahí que supuestamente es que eso es para matar al coronavirus. Ay, bueno, yo no sé si es confirmado, pero lo escuchaste aquí, Baralel Cantel, el genesis. Y no está pendejo que no compramos. El genesis mata corona. Yo no compro para sacarse, yo compro para tomar. ¿Es verdad? Ay, Dios mío. Yo no compro para tomar. No, pero eso de arte, eso es que vamos a estar así un par de añitos así. ¿Tú crees, hermano? Que esto va a durar así. Y esto, y el futuro de la música, el futuro de la... Yo creo que eso se va a pegar más que otra cosa. Sí, porque la cuestión, bueno, en parte... Todo de media, everything que sea de media, eso se va a pegar más que otra cosa. ¿Tú piensas? Recuerda que tú estás en quarantine, ¿qué es lo que tú te vas a hacer? Te metes online, pero eso le mata a los artistas, los shows y todas esas cosas. Ahora, ¿cómo ellos van a monetizar de eso? Algunas veces los artistas tienen también la regalía de los temas, pero eso no es más que un pagaré de un show, ¿me entiendes? Que un pagaré de un show pagan más que... Sí, eso yo pienso... Pero en los temas, si los temas cogen así un par de meses, un par de añitos, pues eso se acumula, ese precio se acumula. Es que llega lento el pagaré de eso. Right, solamente para llegar del copyright, de la regalía. Lento y regalías y todas las cosas. Ahora, yo aquí brainstorming nosotros, ya que tú eres alguien que está envuelto en el ambiente, haces party, haces de todo, tú sabes que no es solamente este video. Esos artistas como Anuel y todas esas gentes, esa gente cogen regalías y otras cosas, esas gente no están cogiendo... Pero que... Ah, ok, es claro, pero... Se meten a Nike, Nike viene a donde ellos y dicen, mira, tienen un anuncionito de esto así, ellos se comen de eso. Pero acuérdate que estamos hablando de gente que son A-listers, pero entonces, ahora, como gente que son parte del network, Algarria, Tofuete, mucha de la gente con la que trabajas tú, son gente que están empezando, que tienen que invertir, porque tú sabes muy bien... Sí, pero ya estamos ya, ya nosotros aquí en cuatro veces estamos trabajando ya eso de por ciento, ya, ya, el mercado se está cambiando. Ya, eso está... Sí, está todo cambiando ya eso. Ahora mismo, si tú estás registrado y estás cogiendo tu publicidad, tu gente, tienes de todo, ¿me entiendes? Pues claro que vas a coger un pagar el interés. Ya una pregunta para ti, para la... Saludito. Ya, tú sabes, Landlord llegó por ahí, cuidado que nos llevan. Este, este, ¿qué te iba a decir? Ok, pero tú piensas que es viable ahora, que todavía, como papá, yo estoy tratando de para las presentaciones de las personas, así como hizo este Tito el Bambino, y tú crees que ahora ese es el futuro, ese es el futuro de las presentaciones, tú crees que ahora, de hacer los lives, de que no hay nadie en el club como tal, pero que entonces se cobró para entrar a la... para entrar al... al stream. Se va a ver, se va a ver el concierto, porque eso se va a abrir pronto, eso es como quiera se va a abrir, lo que pasa es que tienes que moverte máscara. Es claro. Y ahora, ya tú sabes, ya todo el mundo con su máscara, y tú ya sacaste las canternations de... Lo que pasa es que también diferente es que van a tener este... ¿Cuánta gente pueden entrar? No van a estar como las de antes, que esto se llenaba y esto... Ni podías pasar por ningún lado. Ahora, tú vas a hacer un concierto y ese es el problema, por eso es que no están haciendo concierto porque tienes que entrar a un specific tipo, no puedes entrar al mundo. Ajá, entonces no puedes hacer... Lo que yo anticipo es esto, que para tú ahora va a ser un luxury, tú poder ir a un concierto. Y que ahora hasta aquí, si de verdad vas a poder entrar, número uno, vas a tener que cubrirte de pies a cabeza. Segundo, que ahora hasta aquí ya van a ser papi 500 pajivas. Es por ver a alguien regular. Yo creo que sí, maybe así se va a conseguir... Él se va a convertir en mercado, pero como está la gente también sufriendo con lo de COVID, no es solo los artistas de todo el mundo sufriendo de eso. Pero uno no se puede exagerar con el precio tampoco. Exacto. Entonces uno tiene que estar pensando de todo el lado. Uno puede decir, ah, yo soy el precio. Pero no está ganando nada porque a la hora de la verdad nadie va a pagar eso. Es verdad, eso es... Tienes que aceptar que you're gonna feel hurt. Pero para ver lo que tú dices, las sponsors y todo. Todo, todo. Y también eso ayuda a los sponsors, pero si no tiene gente que lo que ellos quieren, la cantidad que ellos quieren para eso, papi. El sponsor está a mirar como que, what? What's happening? Pero que ahora por lo menos online, online... Si, yo he visto mucho la yoga, porque como he estado en yoga, saludos a todos los que les gusta la yoga, quieren practicar yoga todos los sábados a las diez y media de la mañana, Mama Bear Yoga, aquí en este site, Inbox Us, hace parte del Motivation Nation de Leonor Moco. Anyway, punto con eso del yoga es que estas chicas, pues lo que hacen en las clases, como la chofolera. Tú sabes que yo le doy mucho share a la chofolera, saluditos por ahí a Vansico, a todo ese corillo allá, a Freaky Frequency, a Annabelle, a Jana, entonces la gente, papi, porque ahora eso es lo que hay en Europa, eso está súper activo. Saluditos a Floridea El Pino. Sí, este, el yoga, el chofoleo, toda esa madre. Anyway. El pana me trajo un juguito aquí de... Fabrizia, pero te has tardado demasiado, esto. Fabrizia y Saria estado. Sí, papi, importado. Dieciséis billetes en six packs, sabrán ustedes. Dile de la historia que lo que tú hiciste con esta bebida, que tuviste que comprarle un six pack. Esta bebida, porque fui allá a casa de la chica yoga, la que viene aquí, y pues la esposa de ella me dio un juguito y se me cayó. Y yo pues no sabía, y yo me quedé con las ganas, punto es que la chica vino y me trajo otro, pero papi así. Como que dale, todo tomate de nuevo, te va a joder. Te entro a puño. Entonces pues yo, pues decidí ir y buscar y setear a ver si conseguía cuando con papi dieciséis pesos. Dieciséis, cabrón. Hay una cerveza que mi hermano compra que se llama Becky y esa presta doce pesos y tienen cuatro latas. Cuatro latas, doce pesos, pero es una nota del diatre. Pero es una cerveza buena porque tú la puedes tomar frío y caliente y sabe que está caliente. Sí, porque tú sabes que esa cerveza lo que saben es agua de piringa si te la tomas caliente. Hay una cerveza que uno compra. Entre más sabe a agua, peor te baja. Pero si sabes Strong, que tiene el, 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 cuando tú te vas a tomar, te dices, diablo, esto es Samuel Arons aquí. Puro Samuel Arons. Mencionaste a Samuel Arons y me diste ganas de ir pa' Boston, papi. Sí, es verdad, que esas cervezas están hachos, fuertes, hachos. Es como el, como, ¿cómo se llama eso? Como el vodka. Sí, mano, porque esto es la IPA. Nos fuimos a hacer cerveza de música, cerveza de todo, mano. Sí, pero mira, aquí estamos, aquí Flo puso un post ahora, de eso de Newborn Entertainment. Sí, yo estoy, ahora mismo yo estoy, de esto las compañías. Ok. Miente de música, que ellos tienen su propio artista, tienen su propio... O sea, tú estás conectando con estas personas. Sí, para que salgan en Facebook y hagan su, tú sabes, show people what they got, All right. Este CD yo lo quiero más para varios artistas, tú sabes que... Sí, papi, básicamente yo veo esto como yo, como soy old schooler, los tiempos de playeros, esto es un disco a los playeros. A los playeros, pero va a estar más avanzado que eso. Sí, of course, of course, pero un varios artistas. Sí, va a tener todos sus temas, tiene su propio sim. Todo el mundo le gusta el sim de todo el mundo acá afuera, todo el mundo tiene su propio sim, todo el mundo tiene su propia vista, nadie se está copiando. Pero antes, hace cuando estaba aquí, antes todo el mundo se ha copiado de los mazos que estaban altos. Y el problema es que aquí en 413 hay mucho talento. Sí. Hay demasiado talento. Y el problema es que si nosotros seguimos así, como que no podemos convertir esto en un roster, en un género, va a ser un graveyard. Ok. Toda la gente de Puerto Rico, los que ya están encocotados y no se van a pegar, van a caer aquí. Caen aquí, los cohen dependiendo de nosotros, van a hablar lenguaje, pero es verdad, los cohen de... Y lo escuchaste aquí, en Algarete Atofuete Social Network, porque estamos Algarete Atofuete. Y nosotros los dejábamos llevar porque fue una persona que estaba pegada. Exacto. Bueno, tú me estás diciendo a mí, porque mencionas de mucha gente que terminaron aquí, no vamos a decir muchos nombres, pero... Sí, hay mucha que terminaron, pero han terminado bien. No es que, ah, han terminado y han cogido mucha gente de Zángano. Ah, sí. Pero hay pales, que el que sabe, sabe, que vive acá afuera, sabe quién es, y todas las cosas, no hay que decir mi nombre, ni nada. Llegan de allá, de Puerto Rico, están pegados, cojeron millones, y de la cajera se le cayó, caen aquí, quieren vender esa película. Y tú sabes, una gente cae, una gente no cae, ¿me entiendes? Sí. Ah, y es, tú sabes, rescatar el género aquí, ¿me entiendes? No, y creando, tú no estás rescatando nada, lo que estás creando es algo nuevo. Ajá, que hay que parar de eso, ¿me entiendes? Acá hay talento, no necesitamos, tú sabes, talentos caídos, así, ¿me entiendes? Que se han caído, y lo que quieren coger gente de Zángano, que lo hagan, que todas es para mí, nada más, y yo tengo un plan, y yo, bueno, pues si no tienes un plan, si caí estás acá, ¿me entiendes? Estás mudando para acá, no tienes un plan, el plan tuya era vivir de aquí, ¿me entiendes? Pues eso es lo que yo quiero cambiar. Yo creo que esto se convierta en un tourist para acá afuera. Ok, sí, y como básicamente aquí mismo en la área de Springfield, que es un área que puede ser, tiene capacidad para ser un área turística y algo, y algo este. Ajá, ya estamos empezando, ya le pusieron un casino, eso es ya, con ahí estamos empezando con eso, eso. O sea, básicamente tu visión es de que tú quieres crear que esta área en Western Mesh sea como un hub de lo nuevo que está saliendo en el género. De lo nuevo, si nadie tiene que viajar para Florida, nadie tiene que viajar para Puerto Rico, nadie puede estar, no quiero que nadie vaya a Puerto Rico con el monopolio de esa gente allá, ¿me entiendes? Y tú estás cambiando porque ahora todo está en Florida, ahora el movimiento es en Florida. Sí, porque no a Puerto Rico, en Florida, el que te diga a ti de que ya es que todo un monopolio ha hecho salte del lado de esa persona, eso es un, eso es que dijo, mamá. Eso yo, yo he escuchado eso y yo digo, wow, eso es para, para, para empezar a tus chavos, básicamente, yo soy una persona que, yo no me voy a llevar por eso, me degué ni tu espacio, y me estás diciendo que eso es en paso, porque lo tengo que hablar contigo. Mira, diablo, tengo una clase de dispaquio, muchacho. Estás de quieto, claro. Este es la Javi, la Javi pa' aquí. Sí, pero ya, 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 yo te di el expressito pa' que, pa' que estemos ready. Muchacho. Pero mira, Ale, a la Clara, de verdad, que es una tremenda entrevista, viste, quedó a fuego, estamos, eso, y ya, en, 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 en que lo que vamos a quedar, en eso de. En eso del monopolio, en de que tú quieres cambiar el juego. Nosotros tenemos nuestro propio monopolio, viste, tío, pero nosotros sabemos, nosotros sabemos, ya tenemos a, como a Jason, y. Háblame de Jason un poquito, ¿qué está haciendo ese macho? Él está corriendo, le está firmado con alguien, ¿qué está pasando con ese hombre? Con esa gente de Nardi Records. Ok, pero entonces los Nardi Records no son la gente que yo pienso, son otra gente. Sí, tú piensas, tú estás pensando. Estás pensando de acá, de esto, de acá, de lo. Con Nardi, una de estas, yo estoy con Wonka, y. A saludito a Wonka Music, que son de Guayama. Sí, ah, yo soy de Guayama. Que es mi pana. ¿Soy eres de Guayama? ¿Dónde tú eres? Del corazón. Papi, yo sí te pide pa' les te saludó como 80 mil veces, pero yo soy de pa' les mato, loco, acá, son pa' les mato forever. A Jason, Jason de Guayama. Sí, eso lo sé. ¿De dónde? Del corazón también. Yo no sé. Ah, este tipo es brujito, cabrón, cocazón. Yo no voy a Guayama desde el 96, papito, desde que salió este Dino y 3. Yo no he ido a Puerto Rico en, bueno, fui a Puerto Rico esta vez, pero no fui pa' allá, pa' el sur. Pa' abajo, no. Estaba más en Comerío, en San Juan, y después estaba el terremoto. Ok. O no. Entonces, háblame, háblame de Jason, que está trabajando con ese hombre. Pues Jason ahora está trabajando ahora en su disco, este, Major League. Ponte a ir a algo de él. Él tiene una que, a lo moco, a lo moco, yo, ese tema a mí me encanta, papi. Ese es con Randy, ¿verdad? Este, yo no sé con quién. Yo no sé quién es su salida todavía. Él tiene uno con Randy. No, está en YouTube, tú lo encuentras, porque yo lo encuentro. Yo sí, pues por eso te digo que yo he visto. Mira, saluditos, déjame ir a los comentarios aquí rapidito. Yeshua Rodríguez online, José Javier, Sam Torres, Andrew Savage. Oh, Andrew Savage. It's the Savage. That's the Savage, ahí te. No vino conmigo hoy, sé que siempre está conmigo. Oh, sí. Pero este parece que está, se le pegó la sábana, pues. Se le pegó, pero mira, vamos a estar aquí un ratito, Andrew, si quiere darte la vuelta. No sé, Canter, tú lo más probable tienes cositas que hacer, pero te agradezco. Sí, yo mismo, yo mismo tengo que ir, porque hoy salen dos vistados que tengo que soltar de los condenes que tengo en la compañía. Vamos a mantenernos, vamos a mantenernos en contacto para entonces yo caerte y hacerte como behind the scenes y madres así, tú sabes. Lo que se puede, tú sabes que yo tengo el esto para irme detrás. Tú sabes que estás welcome para todos los proyectos que yo hago. I appreciate that very much. Tú sabes que no tengo que confundarme ni nada, tú le pareces y ya. I just gotta, I just gotta, I know que uno tiene que mantener ese, esa es la cuestión, Corillo, por eso es que seguimos, aunque no tenga una hora específica, seguimos aquí desde que Cora dijo presente, muchos están empezando a decir presente y la consistencia. Porque eso es uno de los fallos más grandes míos, por lo menos, que yo tengo que, que es la consistencia, el seguir. Uno empieza full, pero entonces yo soy de los que te meto full, 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 para enseñar, te hago 80 puchos de cantazos, pero entonces después no te puedo hacer ni dos. No, yo soy una persona es que si ahora tú me veas medio apagadito por un tiempito, yo vengo de cantazos. Es porque estás cocinando. Sí, estoy cocinando y algunas veces no me voy a ir cocinando ni nada ni aprendiendo de tres carajos, así, mala mía, dependo de nuevo. No, tranquilo. Y soy una persona que entre más, yo me paso vacilando con la familia y no me trato más del trabajo, cuando voy a meterme para el trabajo de nuevo, se me hace más fácil, se me hace más fácil de lo que yo había hecho antes. Como que le da un calajo más. Entonces cuando tú coges un brequecito de esta para atrás, entonces cargas las baterías y ya, tú sabes, estamos ready. Entonces ahora ya para finalizar por lo menos esta entrevista, nos dijiste del proyecto, por lo menos dijimos quién es este tipo, este es Alex Cantel, este es uno de los productores de videos más duros del Western Man. I'm not even going to say Western Man, de Massachusetts, de toda esta área. Es más, New England, que eso cubre desde allá arriba a todo eso. Métete a la página de él, a Alex Cantel, eso es Alex Cantel Films, en YouTube. No, me encontré para Alex Cantel Films, yo le pongo más Alex Cantel Films porque es una película, ¿me entiendes? Porque yo ya prontito hago lo de Cantel Nation, la página de Cantel Nation, tengo una página nueva que se llama 413 Wave, que eso es más familia. 413 Wave. Ahí tú vas a estar envuelto también. Ok. Y va a hablar más de la gente que está en el 413, de cualquier negocio, hablan de negocio, hablan de los artistas, pero es más para artistas. Pero ahí más bien tenemos anuncios también, we get to advertise también a los que están acá afuera haciendo su negocio. Y ahora que estás diciendo eso de anuncios, déjame tirar lo mío. Estos shows de Arzola Multimedia, Algarita, Tocueta, Social Network, Motivation Nation, son auspiciados por el census. El census 2020, Juan Jodio, que el census, asegúrate de contarte, de cantar, se ríe, pero este es real, papi. Ok, acuérdate de llenar ese formulario, porque es importante llenar el formulario del censo. Tocantel, ¿tú sabes por qué es importante eso? Porque quién sabe quién vive en tu casa. Bueno, parte sí. Pero, ok, también es para decir, y tú sabes, ayuda los fondos del gobierno para infraestructura, para ayudas como lo que es housing, lo que es los cupones, el WIC. Tú, esa madre, si tú no te apuntas, ok, no te cuentan. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen estos loquitos, los politiquillos, hablando de politiquillos, saluditos a... Sí, están esos políticos por ahí que uno dice algo de cualquiera y dice, ah, si tú no votaste, tú no digas nada. No digas nada. Bueno, pero eso te voy a decir, en la clara, yo, I agree with them. Y saluditos a Adam Gómez, congratulations a Adam Gómez, que ganó el State... Senate. El State Senate, pero... Que estaba con... Contra Welch. Welch. ¿Quién es ese? Era la primaria. Pero no era con este tipo, con... ¿Con quién? Que era aquí de Massachusetts. Pues el correguito de aquí. He was a city warren. Ese es, ese es Adam. Adam Gómez. Adam es el City Councilor del Norte, del World One. Pero Adam corrió contra... Esas fueron las primarias ahora en septiembre, que es en el partido... Tú sabes cómo es. Sí. En el Partido Demócrata del Partido Republicano tenían dos candidatos para la misma posición. Sí. Pues a Adam Gómez le dio una pela de casi dos mil y pico de votos al incumbente. Y ahora él es el hombre que está corriendo. No estoy seguro, viste, y me disculpan ya que tú sabes, pero no estoy tan full. Pero yo sé, pero pienso que no tiene contender republicano para la silla del State Senate. Se quedó él. Eso es lo que yo pienso, pero ahora en noviembre... Creo que se va a quedar ahí, Adam. Adam Gómez. Adam Gómez, ahora de World One. Tú sabes, el acuario flow. Corrió del acuario. Ese llega, papi. Papi, pues ese macho ahora subió rango duro. Ahora State Senate. Ok, eso es grande. Eso cubre Jolio. Sí, eso cubre, verdad. Eso cubre Chicope, Springfield, West Springfield. Esa silla, la silla que él cogió, cubre todo este canto. Ah, pues está bueno. Entonces, saludos también a Carlos González. Ya tú sabes cómo es, Carlos González, el representante del pueblo, que lo quiero un montón, lo queremos muchísimo, nos ha ayudado bastante. Y nosotros lo hemos ayudado a él también. So, esa es la que hay. Pero, el censo. So, ¿por qué te digo todo este revolucionario? Porque el traqueteo político, ahí es que entra cuando ven los budget, en los julios, que es el fiscal budget, ahí es que ellos deciden para dónde van los chavos. Entonces, si el pueblo no se cuenta, no los cuentan. Pues que me cuenten a mí, me manden un cheque a mí también. A mí también, coño, que estoy esperando. Pero, dime ahí, pócale dedito, ponle, déjame, mira, tenemos a Ángel Rodríguez, Oscar Sola. Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez sale en el disco también de Space One. Ángel, ¿quién es Ángel Rodríguez? Él es High Quality. ¿High Quality? ¿Tienes algo de él? Sí, él hizo el de Clayton, el que yo te enseñé, el que empezamos. Oh, con ese. El de, el de Embo. Pues, él es High Quality. Ah, pues, dale, ¿sabes qué? ¿Por qué nos matamos con eso? Ya que el hombre está ahí. No, pero tengo uno que no te había enseñado, que era Joseph. Ah, pues, ¿pero lo vas a poner para matar el show? Sí, para matar el show, ya que nosotros arrancamos con el de Clayton ahora, pues, tengo el de Joseph para que ustedes, después de que nosotros nos vamos, y cogió un par de views ese, porque tiene apoyo. Ok, ya eso salió, ya eso está en la calle, lo puedes buscar en Alex Cantel Films. Ajá, y ese muchacho está cogiendo views, muchachos, y acá puedo besarlo siempre, y ese es la movida de 413. Pues, Corillo, esa es la que hay, Alex, ya te agradeció 80,000 veces, pero gracias por venir, papito. Este, esto es, ya tú sabes, Space One, búscalo. Búscalo, antes de terminar, algún, algún, este, o sea, para estos nuevos que están saliendo, que están buscando la de ellos, dales un consejo, tú sabes, tírale la tuya. Bueno, se quiten y busquen a la persona que haga esto, la cogesta, no la que no es, no vengan a hacer video con gente que te dice, ah, yo puedo hacer esto. Y ya te dejan estoqueado, mano, y es la triste realidad, mano, y pasa así, y lo hacen más por envidia. Pero, tienen que buscar, aunque cueste un poquito, no importa, la gente brega, y si no me conocen, y tú sabes, y si me escribes hoy en día te voy a responder, y yo no soy una persona, nunca se dejen llevar de la gente que dicen que canter no brega, that's fuck, córtese en la lengua, como yo le dije la otra vez, córtese en la lengua. Que no tienen que tener miedo a invertir en ellos. Yo soy un negocio, yo no soy una persona así de estar, tú sabes, envidiendo a la gente, o son gente que lo que quieren es el dinero para ellos. O sea, yo te puedo decir a la gente que están ahora mismo, que pueden hacer esto en video, que es Monet, tenemos a Nebu que hace video también, pero Nebu hace más para la compañía de ellos, así. Pero si, tú sabes, ese hombre brega, ese hombre hace video, si lo dejan hecho, hace un video rápido. Sí, yo he visto mucho, él hace mucho trabajo con Jason. Con Jason, con Jason, hace un par de proyectos chéveres que me impresionan, Ese hombre ha hecho un impresionado. Yo empecé a trabajar con él, a hacer videos también, cuando él tenía a Carlito Rossi. Ok. Ese hombre produce, ese hombre hace videos, ese hombre hace de todo. Entonces, ha hecho, me impresiona. Yo digo, wow, hay que apoyar eso, muchacho. Si yo no me apoya, ¿qué yo voy a apoyar? Entonces, ya tú sabes, básicamente, si tienes interés en hacer videos, estás en el área de New England, comunícate con Alex. Que antes, Alex, tira ahí la comunicación, no sé si tienes un número o un email. Sí, mi número es 413, no me voy a tirarlo porque yo no soy una persona de intentar interpretar mi número. 413, 885, 429, una, que si vas a hacer videos, no van a estar llamándome a mí por estupideces, para estar preguntándome a mí cómo se hace eso, un tutorial. No, negocio, vamos a vergar negocio. Si hay negocio, pegamos. No, pero se termina, siempre se termina. Es una persona que no termina el trabajo. Yo tengo, si tú vienes a ver en YouTube, yo tengo trabajo terminado. Métete a Alex Cantel Films en YouTube para que vea el portfolio completo. Esa es otra gente que dicen que yo no termino el trabajo, que se cortan la lengua, muchachos. Que eso es una loquera. Y el disco de Facebook viene por ahí. Y el disco de Facebook viene por ahí. Y si tienes preguntas de media, comunícate conmigo. Yo sí me siento y te escucho un ratito. Y ya cuando sacamos qué es lo que quieres hacer, entonces le buscamos bien chévere. Y sabes, cuando te digo que tengo gente que le meten duro, que si nosotros no podemos hacerte el trabajo, entonces, pero son gente seria que están para el trabajo, no para el bungee. Búscate a la persona que tú ves que se está haciendo trabajo. No la envidies, porque hay gente que por verdad nada más la envidies. Ah, ese tipo no va a trabajar conmigo. Esa es parte de la naturaleza del humano. Somos neutrales, nosotros trabajamos con todo el mundo. Eso no importa. Si tu flor es una mierda, te la mejoramos más. Así somos. Pero nosotros tampoco te vamos a tirar para el lado, porque eso es estupidez. Eso es como traer un cajo y si el cajo tiene una pieza de bodilas, yo no me gusta el cajo, no te lo voy a trabajar. Eso es estúpido. Ahí se trabaja de todo. Aquí trabajamos a todo el mundo. Eso lo tenía que aclarar yo desde el tiempo, porque en verdad hay un par de gente por ahí que le dicen a todo el mundo que sin conocerme, le dicen a todo el mundo que no se llaman conmigo, porque yo no brego. Yo no lo miro por Facebook, yo nunca he visto a esta persona en persona. Ni por Facebook no he hablado. Ni por Facebook no he hablado. Que a veces se dejan llevar por lo que opinan. Y después hacen, esto es otra cosa. Después hacen este, tengo clientes, ¿verdad? Hacen videos, son gente que hacen videos, después hacen videos de gratis para robarte el negocio a ti. Te llevan los clientes y se lo llevan con ellos. Eso es una cosa loquera, pero yo no le hago ni caso ni a eso, porque a la hora de la verdad el que gana es el que tiene el talento. En verdad no es envidioso. El envidioso es como otro fanático, pero es diferente. Es un envidioso. Pero el Vue cuenta, ¿me entiendes? Que esa es la misma vez, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo decir, ahora mismo me enfogona, pero a la misma vez estoy happy, porque tuviste que entrar a mi video para ver lo mío, para envidiarme. Así que eso es un Vue que me cuenta a mí. Así que eso es bueno, tú me bendecías al mismo tiempo, pero al mismo tiempo he sido happy. Y ustedes, ustedes, y tú no eres el único, porque yo, Cora, todos tenemos nuestros haters y nuestras personas, y los undercover haters, que son los más comunes, que son los que actúan como que son panitas tuyos, pero es para cogerte la idea y cosas, y después olvíate. Pero mira, ¿sabes qué? Sin ustedes, no hay motivación. Ustedes son la motivación de nosotros, para meter manos o gracias, gracias por hacer eso. Pero todos tenemos que estar conscientes de cuáles son la naturaleza del humano para poderla entender y poder trabajar. Por eso es que siempre te digo, Motivation Nation, dile no al moco, dile no a la negatividad, dile no a toda esa mierda que te va a coger y te va a detener a ti, llegar a tu máximo potencial. A la película falsa esa que te traen algunas veces. La super movie. Y ya tú sabes, tú sabes, cuando vienen cosas peligrosas que te dicen, ah, tú sabes que los chavos están ahí, eso es estúpido, eso no escuché nada de eso, muchachos. Este hombre está, Alex está, Alex está, Alex está mera heavy hoy, oíste. El negocio, hay que aclararlo, si yo, yo dije a un día, si me meto para una entrevista, pues hay que hablar de esto, ¿me entiendes? Sí. Es el negocio uno, ¿me entiendes? Como el, el hombre hace videos, este hombre me enseñó un video hoy, este hombre está super a fuego, mano. Este hombre hizo un video para él mismo nada más, y yo lo vi que los terminó. Yo veo gente que, ah, tengo una cámara, tengo aquello, y los videos no nos terminan, ¿me entiendes? Porque, como yo dije, que la única gente que yo cuento aquí de videos así, que yo digo, ah, si esta gente están metiéndole super a fuego, es Moné y Neu, en esa película yo estoy, con eso es lo único, y eso es lo único que yo apoyo así. Y son el corillo, ya tú sabes, Alex Cantel Films, que si quieres trabajar con ese corillo profesional, puedes comunicarte con Alex Cantel. Y si hay más gente que hacen videos y están puestos para esto, nosotros les vamos a apoyar al 100%, y los ponemos para la vuelta también, que es para eso que estamos. Ponerlos ustedes para la vuelta. Es cuestión de trabajar, es como tú sabes, me pusiste a pensar, porque si, gente que tiene equipo, porque yo soy uno que ha sido, por eso es que estamos en ese flow, la consistencia. Sí, tú tienes equipo, y tú haces tus cosas, yo veo y tú haces tus cosas, y you accomplish it. Pero hay gente que compra las cosas, y no hace nada. Pero trust me, aquí, público, puedo decir, de que yo he tenido, con mi hermano tuve muchas de esas, porque yo tuve un estudio que tuvo casi 6 años. Usted tiene su propio equipo, usted está en eso ya, usted está ya. Es cuestión de determinación. Usted, you guys pursuing the media, like, like, como una noticia, noticia, blogging, you guys pursue all this stuff. Y eso es bueno, Hacho, yo estaba haciendo el mío, pero este a mí no le gustaba, porque yo, el mío era más de... No es que no me gustaba, es que... El show mí era de marihuana, el show mí era de marihuana. Es más que tenemos que volverlo. El podcast viene pronto. The podcast, the podcast, P.O.T.cast. Sí, lo voy a traer nuevo también, lo voy a poner así con el tuyo, con el galete y podcast junto, con el release party. Voy a hacerle solo dos cosas, porque esto se ve acá. Definitivamente. Que no te enfaje, si no te enfaje, opinen de mí. Y ahora, acuérdate que estamos en Massachusetts, estamos en un área de que es recreativo. Saluditos al Corío, que en este anuncio no pagado, pero el Corío de Canna Provisions, por allá en Julio, papi, que me metí allí. Eso sí, que tienes que ir ready, pero tienes que ir ready a soltar. Sí, sí, eso en todo lado. Porque no es la inversión, pero papi, te voy a decir una cosa. El que te dé pastor de gratis es haraca, oíste. Haraca, de gratis o que te lo dan bien barato, olvídate de eso. Bueno, ya me despedió como 90 veces, pero ahora ya nos fuimos. Ángel Rodríguez, el pana, dijo, bless up, y puso un fuego y un tornado ahí de duro. Yo creo que con la musiquita del que nos vamos, ¿verdad? Saluditos a Jason, que íbamos a poner a lo loco y no lo pusimos. No, íbamos a poner a él de mi dolor de cabeza. O sea, pon el dolor de cabeza. ¿Con quién? Eso es para Face One. Con Joseph. ¡Joseph, baby! Ya tú sabes, Algarete y Atos Fuentes Social Network. Alex, papi, el mejor de los mejores, pa. ¡Ya nos fuimos! Cora, gracias a Cora el Increíble. Busca la música de Cora el Increíble en YouTube, baby. Algarete y Atos Fuentes, deja la canción correr y pone el logo. ¡Cuide de aquí! ¡Vamos por estupideces! ¡Casi no puedo ir el primero que se! ¡No sé por qué no piensas verdad como piensas! ¡Pero a mí se para ver cómo lo está! ¡Pero a mí se para ver cómo lo está! ¡Pero a mí se para ver cómo lo está! ¡Pero a mí se para ver cómo lo está! Si tú te llamas, no contesto, dices, ya acabo lo nuestro. En la calle me desconcentro, y es pa' que le caiga y se lo deje adentro. ¡Uh, qué nos pasa! ¡Ha pasado!